hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy vamos a batir estas dos marcas son crema para batir las dos estas dos marcas las consigo aquí en mi zona vamos a batir las dos y algunos tips y cuál es la que más me gusta y ustedes ya van a estar viendo vamos a utilizar primero la crema para batir Nestlé no estoy promocionando ninguna de las dos cremas aquí vamos a poner en práctica para que ustedes vean qué crema para batir les conviene para algunos postres aquí estoy batiendo 250 mililitros de crema para batir es esta o crema de leche pero es especial para batir lo que aquí les estoy mostrando es a base de mi experiencia con las cremas tanto crema Nestlé como crema Lincoln no soy una experta sobre cremas solamente aquí les estoy mostrando cuál crema aquí en méxico les puede servir también yo llegué a utilizar la crema para batir al pura también sabe muy rica y esa también levanta pero yo ya no lo he conseguido aquí en mi zona entonces por el momento son estas dos hay claro que hay otras cremas pero ese es chantilly a base vegetal entonces esta es muy diferente yo aquí estoy agregando dos cucharadas de azúcar glas cuando ya esté a medio punto de levantar se lo agregamos porque también en internet estuve buscando crema para batir con alto porcentaje de grasa y solamente encontré estos dos tipos de crema para batir y la al pura a continuación vamos a hacer un baño de agua fría solamente es agregar un molde más grande agregar hielos y agua esto es se los recomiendo mucho cuando esté el clima muy caliente esto les ayuda a batir más rápido yo tengo la cámara acelerada pero para batirla yo duro cuatro minutos batiendo esta marca de crema para batir yo antes de batir la la meto esta crema para batir 15 a 20 minutos en el congelador que no se les olvide porque si no van a batallar más en levantarla solamente ocupa un poquito más de frío aquí se ve que ya está empezando a espesarse y si tú conoces alguna otra marca de crema para batir sin azúcar y que sea de origen animal me gustaría que nos lo compartieras en los comentarios esa es la consistencia para hacer los mousse aquí tengo en el canal varios recetas de cómo hacer mousse esa es la consistencia que necesitamos aquí ya está lista así la queremos es esta la crema para batir ya quedó porque si la batimos más nos puede cortar a continuación vamos a batir la crema para batir lincoln la verdad sola es muy complicado en batirla está duro hasta 10 minutos en batirla aquí estoy utilizando una taza de crema para batir estamos utilizando la misma cantidad para que ustedes también vean cuánto rinde y estoy utilizando media taza de crema para café también puede ser con sabor la crema para café ya le dan un sabor a esta crema para batir vamos a batir un poco para no levantar y batimos solamente estoy dando mi experiencia sobre estas dos cremas no soy experta pero aquí les comparto lo que yo he descubierto y si tú tienes algún consejo de cómo levantar la crema o cuál crema para batir láctea es la que más utilizas o se puede utilizar para levantar y cubrir pasteles te lo agradecería de todo corazón todas todos te lo agradeceríamos y nos ayudarías mucho aquí en los comentarios me lo puedes dejar tú con tu experiencia también qué experiencia has tenido con estas cremas también me gustaría saber aquí estoy agregando dos cucharadas de azúcar glas el baño de hielo nos ayuda a levantar esta crema para batir esta crema de la marca lincoln duro hasta 10 minutos batiendo de verdad me cansé mucho de la mano con esta crema esta es la textura que uno consigue vamos a batir un poquito más si te gusta este video suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video muchas gracias por ver este video de verdad espero y te sea de utilidad este video espero que sí así es así es la consistencia que toma esta crema para batir yo sé que algunas tal vez logran mejor batido pero yo estoy compartiéndoles mi experiencia y mostrándose la pues aquí están las dos consistencias esta es la lincoln así queda queda como flojita no queda muy 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 estable pero esta me sirve para los mus y está la nestlé es ideal para cubrir pasteles y decorar cupcakes y queda muy rica y aparte rinde más así vean la consistencia de esta la diferencia de cada una a mí me gusta más la nestlé y aparte es más económica porque la nestlé el litro me sale a 53 pesos y el litro de lincoln bueno ni siquiera tiene el litro verdad me cuesta 89 pesos y la crema para batir aparte es más rendidora te dura más en un pastel de verdad que si lo decoras un día antes lo dejas refrigerando al día siguiente te va a quedar más estable la crema y no se te va a derretir me gusta mucho la marca nestlé recuerda no estoy promocionando ninguna de las dos marcas aquí solamente te estoy mostrando como yo las utilizo y a mí como me ha servido esto es más para la marca lincoln es más para muses ganas de chocolate pero hasta ahí pero para cubrir un pastel no lo recomiendo esto es basado a mi experiencia recuerda que cada una tenemos diferentes experiencias con las cremas pues aquí te comparto espero te hubiera servido este vídeo si estás comenzando con el mundo de la repostería y te ayude de verdad que a mí me hubiera ayudado muchísimo cuando yo inicié muchas gracias esto fue todo gracias por ver este vídeo gracias por ver este vídeo